amigos cómo están me da mucho gusto saber que están ustedes ahí y yo desde acá hablando en este 12 de diciembre como es natural de la patrona de todos los mexicanos méxico es esencialmente un país católico el segundo país católico por el número de sus feligreses por lo tanto una gran comunidad católica pero el catolicismo de méxico tiene profundos tintes mexicanos profundas raíces mesoamericanas grandes raíces aztecas y es parte de lo que quisiera platicarles comentar el catolicismo mexicano es complejo y barroco y completamente distinto uno de los elementos más notables es el culto de santa maría de guadalupe pero no es el único qué decir de nuestras semanas santas teñidas de rasgos indígenas o también de nuestra festividad del día de los fieles difuntos o el día de los muertos el catolicismo mexicano tuvo que adaptarse a una civilización milenaria que tenía cuatro o cinco mil años y ondas raíces en el suelo de mesoamérica y por lo tanto la historia de santa maría de guadalupe es extraordinariamente bella es hermosa es ingenua y está ligado este culto este rito y también esta historia a la raza indígena santa maría de guadalupe se presentó a un indio más igual azteca a uno de los hombres vencidos en la conquista los hechos que se narran en la tradición los conocemos todos se dice que santa maría de guadalupe se apareció a este indio un día al filo del mediodía pero es importante anotar esto era un sábado un día sábado un sábado nueve de diciembre de mil quinientos treinta y uno también la tradición nos dice que juan diego era un hombre mayor no era un jovencito tampoco era un anciano pero era un hombre de cincuenta y tantos años casi cumplía los sesenta había nacido en la antigua ciudad de cuauticlan mal llamada en castellano cuauticlan la ciudad de los árboles frondosos la tierra de los árboles cuauticlan ahí había crecido y había sido testigo presencial de todos los eventos de la conquista de méxico hernán cortés había llegado a tenosticlan en noviembre de mil quinientos diecinueve después de un azaroso viaje por la costa de yucatán la costa de tabasco la de veracruz había quemado sus naves había ascendido las altas cumbres de cinco mil metros de la sierra madre oriental y el eje neovolcánico cubiertas de densos bosques tropicales y templados que reciben que reciben lluvia los doce meses del año bosques húmedos que le impresionaron mucho pero también le hicieron muy difícil el ascenso y finalmente llegó a Tlaxcala región que estaba cubierta de bosques y en donde tuvo que combatir con los tlaxcaltecas antes de hacerlos sus aliados y finalmente después de pasar por la ciudad sagrada más importante del oriente de México Chololan mal llamada en castellano Cholula en donde hizo una matanza ascendió la alta sierra y las montañas de lo que hoy se conoce como la Sierra Nevada las estribaciones escarpadas de los volcanes Popocatépetl de Tlaxíhuatl y llegó al Valle de México desde su llegada se anunciaron los tiempos oscuros los españoles eran portadores de varias enfermedades terribles pero la más mortal de todas ellas era el cocolisti es decir en buen castellano la viruela que rápidamente cundió por todas las regiones del Valle de México había llegado la plaga con Hernán Cortés y la gente la contraía y se moría era una enfermedad nueva diferente y nunca vista por lo tanto causó estragos puesto que el aparato inmunológico de los pueblos indios no tenía códigos genéticos de respuesta que pudieran enfrentar a la enfermedad y proteger a las personas así es que quienes la contraía morían casi por necesidad este miedo acompañó a Cortés y después vinieron los hechos terribles de la guerra sangrienta y cruel y la ciudad opulenta y palaciega de Tenochtitlán sacudida desde su cimiento sucumbió por esta guerra y desapareció quedó convertida a cenizas puesto que fue bombardeada incendiada destrozada aniquilada y sus habitantes diezmaros el triunfo de Cortés ocurrió el trece de agosto de mil quinientos veintiuno a partir de ese momento se inició masivamente la evangelización de los indios de aquellos indios que habían quedado o habían sobrevivido a la enfermedad y a la guerra pero la epidemia no se retiraba aunque Cortés ordenó que la ciudad fuera reconstruida la ciudad estaba infestada de plaga y cientos seguían muriendo los años más terribles fueron mil quinientos veintiuno mil quinientos veintidós mil quinientos veintitrés mil quinientos veinticuatro se cree que la plaga mató treinta veces más personas que la guerra y la gente se seguía informando y se seguía muriendo la religión azteca era la última esperanza de los pueblos vencidos los aztecas asociaban la medicina a una diosa de la curación es importante señalar esto una diosa de la curación la medicina no estaba asociada a cultos solares sino a cultos femeninos la diosa de la medicina era Sihuacóatl la mujer serpiente el culto de la diosa madre estaba asociado a muchos lugares en el valle de México uno de estos lugares era el cerro del Tepeyac la iruela se siguió extendiendo con el nombre de cocolistli en náhuatl que quiere decir enfermedad de los granos o de las bubas se hacían enormes nódulos o morronchas gigantescas de las que brotaba pus no había esperanza para los pueblos vencidos les habían arrebatado su civilización su cultura y ahora se quería arrebatarles también su religión desesperados los aztecas iban a Tepeyac en busca de alivio buscando a la diosa Chicomecoatl la diosa de la medicina pero la diosa madre azteca tenía muchos nombres era llamada Centeot la diosa cósmica también también era llamada Coatlicue la madre de los dioses la diosa de la vida y de la muerte también era llamada Coyolxauqui la diosa de la luna también era llamada Teteoinana madre de todos los dioses y de toda la vida y a esta diosa también se le llamaba Tonanzi cuya etimología en náhuatl es To nosotros Nancli madre y la partícula reverencial TZIN que significa bendecida enaltecida amada y que acompañaba a los nombres prehispánicos como en el caso de Cuauhtemotsin nuestro amado Cuauhtem o Motecusomotsin nuestro amado señor Motezuma por lo tanto el nombre de esta diosa muy común era Tonanzi nuestra madrecita nuestra madre protectora había otras advocaciones como por ejemplo Toshi que era la diosa de la maternidad o Omecihuatl diosa de la creación o Chimalman diosa virgen o madre virgen de Quetzalcóatl el dios del viento y la sabiduría de conocimiento de conocimiento o Chalchiutlícue diosa de los ríos las lagunas las cascadas y las aguas esposa de Lalo pero su advocación más prominente era nuestra madrecita es decir Tonanzi nuestra señora madrecita en aquellos años los aztecas seguían buscando la salud iban al Tepeyac a rezarle a Tonanzi Madre de todos los dioses Madre cósmica Madre del mundo Madre de la humanidad Señora que cura y sana los cuerpos las mentes y las almas y en 1524 cuando llegaron los primeros franciscanos ellos se dieron cuenta de estas peregrinaciones hacia aquella montaña que se encontraba junto a los cerros al norte de Tenochtitlán y les explicaron que ahí había una imagen de piedra enorme con una diosa llamada nuestra madrecita Tonanzi la primera reacción de estos doce franciscanos que eran mentes muy piadosas hombres muy humanos pero también fanáticos religiosos fue prohibirles el culto que ya no fuera pero tan grande era su necesidad tan enorme ante ante las plagas tan terribles que ellos seguían yendo la fiesta de Tonanzi tenía lugar ya que es una diosa igual que Tosi asociada a Huitzilopochtli justamente cuatro días antes de la fiesta de Huitzilopochtli que es el solsticio de invierno es decir el veintiuno de diciembre algunos de los grandes consignadores de la historia de México como Bernardino de Sahún nos dan en su historia general de las cosas del honor a España una amplia explicación de los cultos aztecas él refiere al igual que otros cronistas y otros relatores que la diosa madre era adorada en unión del ave colibrí es decir de aquel por quien se vive el señor del cerca y del junto en su advocación de Huitzilopochtli el padre sol y también se dice que eran escasos los templos que había en donde se adorara solo a la diosa madre normalmente en los templos del dios sol el Huitzilopochtli era también adorada la imagen de Tosi y de Tonansi nuestra madre sin embargo el Tepeyac o Tepeyacac era un lugar de culto al que desde veinte leguas venían dice Bernardino de Sagún los indios en grandes multitudes adorar a su ídolo aquella piedra que era la efigie de la diosa madre de nuestra madrecita de Tonansi cuando los franciscanos se dieron cuenta que los cultos aztecas no se podían desterrar les dio mucho miedo y mucho enojo hicieron hasta lo imposible colocando templos católicos encima de pirámides antiguas algunos de los cronistas del siglo dieciséis como Botturini afirma que él alcanzó a conocer y a ver el gran ídolo la enorme escultura de Tonansin que estaba colocada en una plataforma de piedra del cerro de Tepeyacac por lo tanto no dudamos que esta historia es absolutamente auténtica ahí en la villa de Guadalupe en el Tepeyac se había adorado por siglos a la diosa de la salud y de las curaciones madre de todos los dioses señora cósmica madre de la humanidad protectora de la familia y de las enfermedades femeninas y de todas las enfermedades y hasta ahí llegaban los indios a depositar sus ofrendas como lo habían hecho por cientos y miles de años sin embargo apenas unos cuantos años después de que llegaron los franciscanos es decir en 1531 10 años después de la conquista y apenas 7 años después de la llegada de los franciscanos ocurrió el portento de Guadalupe hay quienes dicen que fueron los franciscanos los creadores de esta tradición y que ellos inventaron toda la historia de Juan Diego para que los indios ya no fueran adorar a Tonantzin sino a una imagen de la Virgen María solamente la fe puede dilucidar el misterio no hay suficientes evidencias históricas para desmentir los hechos de Juan Diego ni tampoco para afirmarlos por lo tanto las apariciones de Tonantzin María de Guadalupe son sin duda un misterio un misterio que no podemos negar ni afirmar es solo por la fe que podemos creer esa historia y como no hay suficiente evidencia formal y documentación suficiente para negarla no tenemos por qué hacerlo tampoco el hecho es que el sábado 9 de diciembre de 1531 aquel indio Masehual que otros dicen que no era Masehual sino un indio Pilting es decir principal de una familia noble no podemos saber tampoco si esta es una u otra versión si Juan Diego era noble o era de una familia muy humilde pero la tradición dice la tradición del Ica en Mopowa por ejemplo dice que era muy humilde pasaba por ahí venía de Cuautitlán e iba a Tlatelolco en el mundo azteca nunca hubo animales de tiro ellos no conocían el caballo ni la mula ni el burro los caballos aunque se originaron en el continente americano habían desaparecido miles y miles de años antes de la existencia de los aztecas y por lo tanto ellos no conocieron ningún animal de tiro las largas jornadas de viaje siempre se hacían a pie porque no existía ningún animal que se pudiera montar y que permitiera el libre acceso a tierras o lugares por lo tanto los caminos que había en el antiguo imperio azteca no eran caminos de herradura hechos para carretas o para bestias sino que eran pequeños senderos muy angostos que iban veredeando las montañas y badeándolas había varios de estos senderos entre Tlatelolco el gran mercado y Cuautitlán y unos senderos aztecas es que tenía por costumbre pasar Juan Diego no sabemos con exactitud qué asunto tenía en Tlatelolco pero Tlatelolco siempre había sido un centro metropolitano al donde la gente iba prácticamente era un lugar estratégico no solamente tratar asuntos religiosos sino asuntos de gobierno o de comercio cualquiera que haya sido la razón Juan Diego pasó por ahí un 9 de diciembre de 1531 según la tradición y vio la presencia de la señora del cielo según está narrado por la propia tradición escuchó música y coros algo muy azteca porque en el mundo prehispánico todas las ceremonias de los dioses tenían que ver con el canto con la danza y con la música por lo tanto esta neuroasociación entre coros celestiales cantos y música suena mucho al estilo de la religión azteca es una supervivencia antropológica oyendo los cantos Juan Diego observó y miró a María de Guadalupe se presentó con él y le dijo su nombre y le ordenó que fuera hasta donde se encontraba en Tlateloljo el señor obispo y le dijera que tenía la orden de hacer una iglesia para ser adorada en aquel lugar Juan Diego azorado dice la historia fue a ver al obispo pero este no le creyó bueno y es natural que no le creyera pero el hecho es que regresó con la señora del cielo y le dijo que había pedido una prueba de lo que decía la Virgen le dijo que fuera al día siguiente por la prueba y esto nos lleva al domingo 10 de diciembre en este domingo 10 de diciembre es cuando Juan Diego ve a la Virgen y le dice que le han pedido una prueba que no le han creído nada y entonces lo que hace la Virgen es decirle que fuera el día siguiente lunes por la prueba es decirle que sería esa prueba cuenta la historia que Juan Diego tenía un tío Bernardino que estaba muy enfermo y que su enfermedad no le permitió cumplir su compromiso con la Virgen ese lunes 11 de diciembre dicho en buen castellano mexicano la dejó plantada no se presentó tuvo que atender la enfermedad de su tío lleno de vergüenza miedo y culpa Juan Diego fue a Tlatelolco a buscar un sacerdote para asistir a su tío moribundo ya que se había agravado mucho y tenía precisamente una enfermedad de la que todos morían justamente la enfermedad de las bubas la enfermedad del grano de Dios justamente el cocolisqui por lo tanto Juan Diego va muy triste y muy afligido y evitó el camino de siempre para no encontrarse en su ingenuidad con la señora del cielo tomó otra vereda y sin embargo ahí estaba ella y le salió el encuentro sin enojo ni reclamo la Virgen le dijo que no temiera por el tío Bernardino Juan Bernardino estaba curado y no debía dudar de su palabra más tenía una obligación que cumplir con ella le había hecho promesa de que iría a ver al obispo Juan de Sumárraga nuevamente para llevar la prueba exigida por lo tanto estos hechos ocurrieron un martes muy temprano cuando Juan Diego iba en busca de un sacerdote la tradición es muy clara en señalar estos cuatro días y eso es muy sospechoso muy extraño porque cuatro es el número sagrado de la religión azteca estaba respetando la Virgen los números sagrados del mundo azteca para los aztecas el mundo el universo estaba dividido en cuatro regiones desde el centro de la tierra hacia el norte desde el centro de la tierra hacia el este desde el centro de la tierra hacia el sur desde el centro de la tierra hacia el oeste el universo entero estaba dividido en cuatro Como cuatro gajos, como cuatro regiones, las cuatro regiones de la tierra. Y esto era un simbolismo que tenía un significado enorme para la raza azteca. La Madre del Cielo había hecho en cuatro tiempos el hecho glorioso. Primer tiempo el sábado, segundo tiempo el domingo, tercer tiempo el lunes y cuarto tiempo el martes. La Virgen le dijo a Juan Diego que cumpliría con su comisión e iría a ver al arzobispo Sumárraga de inmediato. Puesto que su tío estaba curado y no tenía ya nada de qué preocuparse, ni tenía por qué llevar tampoco un sacerdote hasta Cuautitlán o Cuautitlán. Porque debía confiar en ella, la Madre del Cielo, que probablemente en la cabeza de Juan Diego era efectivamente Tonantzin, le dio órdenes precisas. Le dijo que fuera a la cumbre del cerro a cortar flores y encontró aromáticas rosas de Castilla, que como su nombre lo indica, solamente existían en Castilla. No habían sido traídas al nuevo mundo, ni mucho menos brotan de manera silvestre, pero las encontró y cuidadosamente las colocó en su tilma. ¡Qué extraño desde el punto de vista de la religión azteca! Justo en la cumbre del cerro del Tepeyac, por más de mil años, se había adorado a Tonantzin. Y justo en la cumbre del cerro del Tepeyac es donde había visto con sus ojos Boturini, la antigua escultura, el ídolo enorme, como él lo llama, hecho de piedra y con la imagen de la Virgen. Sin duda, en esos años, ese enorme ídolo estaba ahí arriba del cerro, como dice Boturini, quien lo afirma y lo testifica, y es un historiador con gran credibilidad. Juan Diego debía haber visto la piedra, debía haber entendido que era la diosa Tonantzin, la diosa antigua, ahora con imagen y ropajes cristianos, que les daba aquellas órdenes y fue muy obediente con la Virgen. Ahí donde al ídolo de piedra se le depositaban miles de flores, que era la ofrenda que llevaban siempre los peregrinos desde miles de años atrás. Ahí tomó las rosas, símbolo de Castilla, quizá la mezcla de sangres, de culturas y de religiones, y de diosas, Tonantzin y Guadalupe. Y las echó en un ayate. Para quienes no son muy entendidos en la civilización azteca y su cultura, historia y sociedad, les diremos que los aztecas desde siglos antes, habían heredado la gran tradición prehispánica, de muchas civilizaciones antiguas, que les permitía tener telares y tejidos de diferentes orígenes vegetales. En el mercado de Tlatelolco, uno podía encontrar cientos de telas diferentes, algunas de algodón. También el algodón de origen mexicano, que es muy diferente al egipcio, y que los aztecas tenían en colores muy prodigiosos. Prácticamente toda la gama de colores del arco iris, más de 50 tonos de colores hermosos, dicen las crónicas, cuando visitaron los españoles el mercado de Tlatelolco. Pero las telas de algodón eran muy, muy caras. Un indio no la podía pagar si no era rico, si no pertenecía a las clases pudientes. Y lo que llevaba Juan Diego era una tilma, pero no de algodón, sino de fibra de maguey. Porque hoy esa tilma existe, y es donde la Virgen quiso plasmar su imagen, en la tela de maguey. Es una tela áspera y difícil de tejer, pero muy barata y al alcance de un indio del pueblo, sin dinero ni recursos económicos. Estos son elementos muy importantes de entender. Juan Diego efectivamente era pobre, puesto que usaba para vestirse, no las carísimas y hermosísimas telas suaves de algodón, sino las muy baratas, ásperas, fibrosas, telas de maguey. Y sobre esa tela fibrosa, la Virgen quiso plasmarse, sin que Juan Diego lo supiera o se diera cuenta. Él nunca supo, porque la orden fue clara, sube al cerrillo y toma las flores, y tráemelas. La Virgen no se movió de ahí, no subió arriba donde estaba el ídolo, sino que bajó Juan Diego con las flores, y la Virgen las tocó. Ahora, ese acto de tocar, también es un simbolismo de la religión azteca. Los aztecas creían que tocar a los dioses era prodigioso. Y el prodigio ocurrió cuando la Virgen tocó las rosas, y seguramente plasmó su imagen, sin que Juan Diego se diera cuenta, nunca, y en ningún momento. Simplemente tomó las rosas, sin espinarse con ellas, y después dio su instrucción. Y Juan Diego acató, y se fue. Juan Diego, seguramente iba lleno de fe, sabiendo que aquello no era algo natural. Que aquellas flores tan bellas y hermosas, serían prueba suficiente para el obispo de México, Juan de Sumárraga. Un hombre muy humano, un hombre muy creyente, un hombre muy bondadoso. Llegó a Tlatelolco, y esperó por el obispo. Nuevamente lo hicieron esperar, como era natural. Esa sumisión, ese sometimiento del indio a la nueva ordenanza, a la nueva raza, blanca, hispánica, sometedora y dominante. Finalmente, el obispo vio a Juan Diego. Juan Diego le pidió la prueba, y Juan Diego simplemente extendió la tilma que traía atada desde el cuello, a la usanza y tradición azteca, y desplegó las rosas. Y al hacerlo, las rosas cayeron al suelo, y todos azorados, contemplaron, por primera vez, el rostro de María de Guadalupe. El milagro de las rosas estaba cumplido. La imagen que se vio es la misma que hoy se observa en la Basílica de Santa María de Guadalupe. Y que el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, quiso poner ahí. Varias veces tuve conversaciones con el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Le pregunté insistentemente sobre cómo había decidido construir la Basílica de Santa María de Guadalupe. Él estaba muy consciente que le había dado a México sus grandes espacios rituales. El Estadio Azteca, donde tiene lugar el Ritual Popular Nacional del Fútbol. El Museo Nacional de Antropología, donde tiene lugar el Ritual Culto y Culterano. De los intelectuales mexicanos, los arqueólogos y los historiadores. Y las mentes pulidas. Y la soberana Basílica de Santa María de Guadalupe. Ahí exactamente donde ocurrió el milagro de las rosas. Él estaba muy consciente. Y entonces ideó ese paso rápido. Que mediante una banda mecánica, la gente pudiera observar, sin detenerse, el rostro de María de Guadalupe. Y que todos pudieran seguir cumpliendo con este ritual de miles de años. Ver la imagen de la Madre del Mundo. De la Madre Nuestra. De nuestra Madre. Un símbolo azteca y mexicano. La mayoría de los franciscanos se opusieron al culto de María de Guadalupe. Dijeron que eso era, como lo dice y lo asienta claramente Bernardino de Sahagún. Un culto sospechoso. Tratando de decir que los aztecas seguían viendo en Guadalupe a Tonantzin. Y que iban, sospechosamente, satánicamente, decía él, a adorar a su diosa antigua pagana. En los rasgos de aquella extraña virgen oscura de piel e india de facciones. Muchos franciscanos inclusive lucharon contra el culto. Pero otros lo apoyaron. Fue el caso del obispo Sumárraga. Que inmediatamente después de las apariciones. Cumplió respetuosamente la orden de la Virgen. Ordenó que Bernardino y Juan Diego vinieran a su casa y los hospedó ahí. Y después que se hiciera un templo de adobe y de paja. Donde colocaría la imagen. Donde los indios llegarían a adorar a Santa María de Guadalupe. Y después, el día 25 de diciembre, el obispo de México fue a consagrar aquella capilla rudimentaria hecha de barro, de arcilla y de paja. Curiosamente, muchos de los templos aztecas se hacían de barro y paja. Y por lo tanto, los pueblos indígenas reconocerían más como un adoratorio azteca que como un templo cristiano aquella capilla. Y funcionó y llegaron por miles. Esto es absolutamente histórico. Y el nuevo culto comenzó. Los indios seguían su antigua tradición. Le danzaban a la Virgen. Le cantaban a la usanza azteca. Le llamaban Tonantzin en lugar de Guadalupe. Guadalupe. O quizá, Cuatlazupe. Hay muchas versiones de esta historia. Se dice que la Virgen nunca dijo el nombre de Guadalupe. Pero que los españoles, en su mal, náhuatl, lo escucharon así. El hecho es que el culto prosiguió. Y el 12 de diciembre se consagró como la gran fecha. En donde tuvo lugar la consumación del milagro de las rosas. Y a partir de entonces, esta fiesta religiosa cristiana se mantuvo firme. Juan Diego pidió a su marga permiso para vivir en ese lugar. Ya era viudo, se dice. Y había muerto su mujer. No olvidemos que él ya había tenido hijos. Y era un hombre, para esos tiempos, mayor. De 56 o 57 años. Se dice que permaneció ahí. Algunas fuentes dicen que por 17 años más, otros 19. Y que todos los días tenía, por muy honroso, barrer la capilla. Que primero fue de adobe y luego ya se hizo de piedra. Con techo de cal y canto y madera. Y que barría todos los días, con sus manos, la capilla. Barrer en el mundo azteca significaba honrar a los dioses. El emperador Moctezuma fue encontrado barriendo el templo de Huitzilopochtli. Cuando se le comunicó que el gran consejo de Anáhuac lo había encontrado digno de ocupar el rango de Tlatoani. Y convertirse en emperador. Porque era un místico que quería seguir viviendo en los templos y honrando a sus dioses. Barrer en el enorme significado religioso y ritual en el mundo azteca. Como quiera que haya sido, el milagro de las rosas fundó un nuevo culto y una nueva tradición. Y esta imagen que aparece ante ustedes de una virgen cristiana con un arcángel a sus pies y un manto verde y rodeado de estrellas doradas. Fue, a partir de 1531, un nuevo consuelo para una sociedad desolada por la enfermedad y por la guerra. Guadalupe Tonantzin fue la madre de la reconstrucción de Tenochtitlia. Y de la reconstrucción de la autoestima de aquella nueva sociedad o nuevo pueblo. Y en el inconsciente colectivo de la sociedad mexicana, hoy es uno de los símbolos sagrados de la mexicanidad. Porque aunque ella es María, la madre de Jesús, en su advocación de Guadalupe, no puede negar su esencia mexicana. Sorprende mucho que los colores de esta imagen estén claramente asociados con los colores de la bandera mexicana. El verde, los tonos verdes, los tonos rojos, los tonos blancos, están muy presentes en esta imagen. Miguel Hidalgo la eligió para convertirla en la primera bandera de los mexicanos. Y esto no es algo fortuito, ya que el padre Hidalgo era un hombre muy culto, que conocía perfectamente de historia. Había sido discípulo de los jesuitas y, por lo tanto, conocía el significado de esta forma sincrética de religiosidad guadalupana. Él sabía que al ver la imagen de Guadalupe, plasmada como bandera de los insurgentes, lo seguirían por miles, como si fueran a una peregrinación, como lo habían hecho por miles de años los antiguos pueblos mesoamericanos. Y así fue. Tomó en Atotonilco el estandarte de la Virgen de Guadalupe y lo siguieron seiscientos. Y al entrar en San Miguel de Allende, mil. Y al llegar a Celaya, cuatro mil. Y en Salamanca, ocho mil. Y al llegar a Guanajuato, veintisiete mil. Y al llegar a Valladolid, ochenta mil. Y al llegar al Cerro de las Cruces, cien mil. Esto fue prodigioso. La Virgen de Guadalupe está arraigada en el inconsciente colectivo de los mexicanos, como un símbolo de la mexicanidad. Este mito, esta historia, es entender la conciencia de los mexicanos. Ella es la protectora de México, como nación, pero también como familia y en la experiencia individual. Este simbolismo nos trasciende y nos simboliza y significa como mexicanos. Viva la Virgen de Guadalupe, como dijo Miguel Hidalgo y Costilla, el quince de septiembre de mil ochocientos diez. Y a cuyo grito auspicioso, se encomendó a la nación mexicana. Y amigos, muchas gracias por estar ahí conmigo en esta noche de doce de diciembre. Voy a contestar algunas de las muchas llamadas y saludos que ustedes tienen a través de nuestras redes sociales. Dice Aurelio de Jesús Manzano, muchos saludos. Yo te mando también muchos saludos, Aurelio. Marisol Guillén, doctor, muy buenas noches. Muy buenas noches para ti. Muchos saludos que me manda también para ti. Te los mando multiplicados. Dice Cande Rojas Jiménez, doctor Pepe Cruz, es un gusto saludarlo. Y el gusto es para mí, de todo corazón, mucho cariño y un abrazo para cada uno de ustedes. Dice Gancho Oclotl. Gracias, doctor, por esta explicación. Es un gusto muy grande poder compartir. Paco Francisco, hoy es un gran día por poder ver su programa en vivo. Doctor, muchísimas gracias. Y gracias por hablarnos de este modo de la Virgen de Guadalupe. Es un gusto para mí hacerlo. Y lo hago con muchísimo gusto, como mexicano que soy, para entender más del simbolismo más importante de los mexicanos. Hay muchos simbolismos, personalidades como Hidalgo, la bandera, el himno nacional. Pero la Virgen de Guadalupe los trasciende a todos. Es más grande que todos ellos. Carlos Martínez dice, pero con este hecho perdimos la historia azteca. Bueno, la historia azteca terminó con Tenochtitlán, pero se perpetuó en la memoria colectiva de los mexicanos. Somos tan aztecas y no nos damos cuenta. Pero esta es una de las pruebas. Esta es Tonantzin, Guadalupe. Es importante entender que los mexicanos seguimos hablando con la X, como si fueran náhuatl. Que los mexicanos seguimos comiendo chile y comiendo tlaxcali. Y nuestras comidas sin chile y sin tlaxcali simplemente no son comidas. Imagínate usted, quítele a las tortillas y quítele a la comida mexicana en chile y ya no somos mexicanos. Entonces estamos comiendo comida azteca, no estamos comiendo comida española. Aunque dirán algunos, bueno, ahí está el arroz. Bueno, sí, pero también están los frijoles. En realidad México es una síntesis de dos grandes civilizaciones madre, la de Mesoamérica y la que vino de Europa. Dice Lina de Mayo, excelente noche, gracias por esta transmisión. Es un gusto, Lina, y un abrazo muy grande del que envío. Germán Alberto Castillo, muy bien, doctor Pepe Cruz, muchas gracias por enriquecernos de esta forma. Y para mí ha sido un gusto enorme estar esta noche con ustedes. Me están pasando más llamadas, con mucho gusto las voy a contestar. Ale Ramos, dice gracias por compartir tus conocimientos. Saludos desde Halton, Texas. Un gusto hasta Texas. A los miles y miles de mexicanos que viven en ese estado de la Unión Americana. Que no lo olviden, se escribe con X. X de Xolotl. X de la lengua mexica. Dice Maru Rojas, gracias por ilustrarnos. Es un privilegio, un gusto muy grande, Maru. Erika Hernández, gracias por seguir transmitiendo y instruyéndonos. Lo extrañamos mucho. Dios lo bendiga. Saludos desde Los Ángeles, California. Pues hasta Los Ángeles, California. Va un saludo muy grande, California. Los Ángeles es casi como una ciudad mexicana, por lo menos la parte este. Dice Elizabeth Castro, buenas noches. Como siempre me estremeció, doctor Cruz. Me estremeció escucharlo. Un gran saludo. Gracias a ti, Elizabeth, por enviarme este saludo. Elvis Cortés, gracias, doctor, por tantos temas tan interesantes. Le mando un enorme saludo y que Dios lo bendiga. Muchísimas gracias a ti, Elvis. Connie Salinas, amo la historia contada por usted. Saludos desde Miami, Florida. Un enorme abrazo y un enorme cariño para todos estos amigos que están también en la Florida, como en tantos otros lugares de los Estados Unidos y del mundo. Agustín Flores, buenas noches. Y créame, doctor, muy buen relato. Muchísimas gracias a ti. Dice Rosa Maldonado, gracias por todo el conocimiento a través de su historia, de sus relatos y narraciones. Muchas gracias, Rosa María, a ti. Dice La Flaca García, excelente transmisión y mil gracias para ti también. Un abrazo, dice Mari Carmen Sendiz. Gracias, doctor, por sus enseñanzas. Las valoramos mucho. Gracias a ti, Jorge Gutiérrez, doctor. ¿Sabes si habrá más programas de encuentros con la historia en su canal de YouTube? Gracias. Claro que sí. Ya muy pronto vamos a pasar a YouTube la historia de Benito Juárez. Toda la historia de Benito Juárez, que es enorme. Ya que son 72 capítulos, la vamos a pasar para ustedes. Aida Huerta, gran programa. Me gustó muchísimo. Cuando trata todos estos temas de historia, con todo respeto, le envío un enorme saludo. Gracias a ti, Aida. Luis Mora. Liz Mora. L.I.Z. Liz Mora. Muy interesante su relato, doctor P. Cruz. Muchísimas gracias. Enormemente. Saludos. Gracias a ustedes. Gracias a todos ustedes que están ahí. Infinitas gracias. No podíamos dejar esta fecha. Que todos los mexicanos llevamos en el corazón. Porque María de Guadalupe, Santa María de Guadalupe, es no únicamente nuestra patrona de México. Sino que es la raíz y razón de la mexicanidad. Es una de las formas más claras de ver cómo lo antiguo se fundió con lo nuevo y dio una raza mestiza. Ella es mestiza. Su piel es mestiza. Sus ojos son mestizos. Su atuendo es mestizo. Porque ella es la madre de todos, absolutamente todos los mexicanos. Y los que amamos esta tierra y tanto la veneramos, también veneramos la imagen de Santa María de Guadalupe. Amigos, muchas gracias. Me despido de ustedes dejándoles todos estos datos sobre esta maravillosa presencia. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos a Santa María de Guadalupe? Gracias por su presencia, su preferencia, su persistencia. Y por supuesto, muchas gracias por sus corazones rojos. Muchas gracias por sus deditos azules, sus caritas amarillas. Yo les mando todo mi cariño y todo mi corazón desde la Ciudad de México, en cualquier lugar del mundo en que se encuentre. Y para mí es un honor el haber honrado de esta manera a Santa María de Guadalupe. Este símbolo de la mexicanidad que trasciende el plano de lo espiritual y de lo religioso. Para convertirse en un símbolo vivo de la conciencia de México. Gracias amigos. Muy buenas noches. Estén muy bien. Adiós. Gracias. Gracias.